La reacción de comerciantes quienes se mostraron sorprendidos y le preguntaron a Normando Valentín si las declaraciones de los ejecutivos de energía eléctrica eran parte de las bromas de la celebración del primero de abril. El solo hecho de compartir la posibilidad de que habría que esperar hasta el 2019 para ver una rebaja en el kilovatio hora de 16 centavos provoca muecas de dolor en los comerciantes. Bien mal, porque hay que pagar demasiado mucha energía. Mira, nosotros a veces pagamos 500 y 600 pesos. Mira, por eso, por eso que está aquí, por esto. ¿Por las neveras? Paz nada, porque aquí el freezer lo tenemos apagado. Y yo apago esto por la noche, aunque lo apague por la noche siempre viene bien alta. Mientras representantes de la industria del hielo advierten que el asunto puede ser nefasto si es que la espera para ver rebajas se extiende por cinco años. Aquí al día 2019, yo creo que ya más del 50, 60% de los comercios en este país deben estar cejados. Porque ahora mismo los empresarios no aguantan este empuje. En esta empresa, las facturas de energía eléctrica suman miles de dólares y ha sido la creatividad la que ha permitido paliar la crisis. Entre las medidas tomadas por el Ángel Iceplan, se destaca la privatización de rutas y operar en horario nocturno. Y ciertamente, este tipo de refrigerador, que en un momento dado fue uno de los atractivos de utilidad de este tipo de comercio porque le permitía almacenar gran cantidad de productos, se ha convertido en la pesadilla porque los servicios de energía eléctrica se han elevado a tal nivel que hoy, como en este negocio, están inoperantes. De esta forma, las grandes neveras han desaparecido. Y no se trata de cuentos o quejas de personas para protestar por el simple hecho de protestar, sino que existen formas de evidenciarlo. Todos los meses nosotros recibimos llamadas de negocios que están cerrando. Mira, ven a recoger la nevera, porque ya yo no puedo con el impulso de la energía. Y los negocios que están cerrando, que nosotros tenemos evidencia de eso, es por alto costo de la energía y están cerrando los negocios. Mientras tanto, sigue el compás de espera y se mantiene la tensión a lo que ocurre a nivel legislativo para ver si una solución llega después de tanto proceso de vistas públicas. Normando Valentín, Noticentro. Bueno, desde mudanzas fuera del país hasta la misma muerte, algunos ciudadanos se atrevieron a pronosticar lo peor pensando en todo lo que puede ocurrir antes de que se materialice la anunciada disminución en el costo de la luz. Doña María Rivera ha hecho todo lo que está a su alcance para tratar de bajar su factura de luz. Y no baja. Siempre alta. Ella cocina solo una vez al día, no usa secadora, sino que tiende la ropa. Su lavadora es eficiente y no usa acondicionadores de aire. Además, ella está prácticamente sola todo el día hasta que llega su hija después de trabajar. Para ella, el anuncio de que en el 2019 bajaría la factura de la luz es como un chiste de mal gusto. Es mucho tiempo para la desesperación que tenemos pagando tanto. En la urbanización Santa Ana de Vega Alta también vive Luis Dávila, quien manifestó desconfianza en el anuncio del gobierno. Mucho se ha hablado de eso. En repetidas ocasiones se ha hablado mil cosas. ¿Promesas? Promesas. Primero hay que ver que el gobernador sea el esto y luego pueda cumplir la promesa. La joven estilista explicó que escucha el lamento de sus clientes, muchos de los cuales recortan sus gastos y empiezan precisamente por el gasto de peluquería. Para las personas ha sido como un poco chocante, ¿verdad? Escuchar 2019, sobre todo pensando que todos los días el costo de la vida sube y que de aquí a allá, bueno, probablemente se absorba parte de ese aumento. Ya estemos pagándolo por otro lado. El plan presentado por la Autoridad de Energía Eléctrica esta tarde contempla una reducción de 26 centavos, lo que cuesta ahora el kilovato y hora, entre 26 y 27 centavos, a 22 centavos al 2015, a 20 centavos. Eso sería cuando se convierta a gas la planta de aire. A 20 centavos en 2017, cuando ya tengamos, según ellos, alianzas público-privadas para la gasificación de palo seco y de la planta de la zona norte del país. Y a 2019, a 16 centavos, cuando ya tengamos los proyectos de energía renovable y todo el plan completo funcionando. Obviamente, como tú decías, esto hay que añadirle el tema de la inflación porque esto será menos del 40% de reducción en la factura. Ciertamente que sí. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Gracias.